Prisionera de tu propia trampa Cansada de ver cada día más Ilusiones que te dieron fuerzas Rompen tu ser y hoy dentro de ti Vive un fuego que quemó la miel de tu piel Tu mirada, tu vida y tu luz Sorrido en tu sombra el sol Que alguna vez miré Busco a través de tus ojos Su dulce canción Que una vez vivió en ti Y me enseñó a seguir Busco a través de tu piel Tu secreto interior Que una vez se durmió Y no volvió a vivir Prisionera de una guerra eterna Contra la razón Cada día más Vas guardando todas tus palabras Para la ocasión Tu secreto es la trampa Que puso la vida ante ti Jugando a seducir así Tu debilidad Busco a través de tus ojos Con su dulce canción Que una vez vivió en ti Y me enseñó a seguir Busco a través de tu piel Tu secreto interior Que una vez se durmió Y no volvió a vivir Busco a través de tu piel Tu secreto interior Que una vez vivió en ti Y me enseñó a seguir Busco a través de tu piel Tu secreto interior Que una vez se durmió Y no volvió a vivir Busco a través de tus ojos Su dulce canción Que una vez vivió en ti Y me enseñó a seguir Busco a través de tu piel Tu secreto interior Que una vez se durmió Y que una vez se durmió Y no volvió a vivir Busco a través de tu piel Tu secreto interior Que una vez vivió en ti Busco a través de tu piel Y no volvió a vivir Y no volvió a seguir Busco a través de tu piel Tu secreto interior baita studio Tu secreto interior Tu secreto interior Todo cielé ¿Es las botes mares?